El periódico Listín Diario, hace unos días, hizo un reportaje del Club María Auxiliadora, en el sector del mismo nombre, una obra en total abandono. Y el periódico quejándose, que en un país que se requiere que obras de esa naturaleza, de carácter cultural, deportivo, para que la juventud acuda a practicar deporte, a esparcirse, para alejarse de cosas malas. Ahora, señores, y como todas las obras que se han construido y se construyen en la República Dominicana, no se le da mantenimiento. Y al cabo de cierto tiempo, cualquier obra, por importante que sea, por la falta de mantenimiento, porque aquí no hay cultura, aquí no hay política de mantenimiento de obras. Se deja que se destruyan, se destruyen, y después ya ustedes saben. Porque en todas partes del mundo, hay ese capítulo, hay ese espacio para darle mantenimiento a las obras. Además, como usted mantiene un vehículo, como usted chequea su cuerpo para mantenerse saludable, la sobra también hay que mantenerla. La sobra también hay que estarla chequeando. Y qué pena que un club tan importante como el María Auxiliadora, que rinde y debe de rendir una gran labor, no esté abandonado como está. Entonces, lo peor no es eso, la falta de mantenimiento. Lo peor que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, es que se inician obras donde se invierten muchísimo dinero y no se terminan. O se inauguran, como dice la gente común y corriente, a medio talle. Después de invertir, miren la famosa cárcel de la porra. Y otras obras, después de gastar un dineral, miles de millones de pesos, se dejan abandonadas. El otro día había algo que yo lo presenté aquí, relativo a Santiago. Una de esas obras emblemáticas, totalmente abandonadas. Y carreteras abandonadas. Y túneles abandonados. Ustedes vieron lo que pasó con el famoso túnel en aquel famoso aguacero, que mató nueve personas. Y aquí no se, aquí no se chequea nada. Aquí no se mantiene, ni hay una política de mantenimiento. Es que se destruya todo. Que se destruya todo. Y lamentablemente, eso hace un daño verdaderamente irreparable. Eso lo que da es pena que, por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión hubo un proyecto habitacional llamado Invivienda, que duró más de 20 años para concluirse. Y eso tiende, entonces, a sobrevaluar. Que si usted una obra la planifica para hacerla, por ejemplo, con 200 millones de pesos, si pasan muchos años, ya esa obra, en vez de 200 millones de pesos, viene terminándose en 400, 500 millones de pesos. Que si usted una obra la planifica para hacerla,